Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vídeo Como habéis visto, por el título y por la miniatura No, en realidad no sé, ni qué título, ni qué miniatura le voy a poner a esto Porque es que lo acabo de grabar y me acabo de explotar la mente El caso es que chavales, en el anterior vídeo, dos chicas del clan se pelearon Se llamaba Lidia y Dinamita Lidia era la líder del grupo y Dinamita era la colíder Hicieron un PvP y quien ganase se quedaba conmigo y además se quedaba con el clan Y ganó Dinamita Así que Lidia tuvo que ceder el trono a Dinamita Y Dinamita ahora era la que mandaba Pero hay otra chica que está en el clan llamada Amira Que es básicamente una jugadora normal O sea, ni es colíder, ni es líder, es absolutamente nada Es una jugadora normal y es una amiga nuestra Y ahora que Dinamita está al mando de este grupo Y yo quiero que Lidia vuelva a recuperar el trono Les he dicho a las tres chicas de hacer un reto muy pero que muy épico Lo vais a ver a continuación y se os va a quedar la boca así Y chavales, no olvides suscribirte conmigo A tu postración de Fortnite ya que es un código súper gratis Y si lo utilizas, todas las chicas que tú quieras te van a querer Y van a jugar contigo al Fortnite Así que chicos, muchísimas gracias a todo el mundo que pone el código harta Y si todavía no la has puesto, es que estás pidiendo De la cabeza Vale chavales, se supone que ahora mismo Lidia está conectada y me va a invitar Y también he visto que Dinamita, la líder del grupo Y Amira, la otra integrante que faltaba del clan Están también conectadas y están jugando Entonces ahora mismo se supone que Lidia me va a invitar Y vamos a hablar con ella rápidamente Y después hablaré con Dinamita a ver lo que opina Si quiere hacer un reto súper épico Básicamente el quien gane se queda conmigo y se queda con el clan Y la otra se va a tener que ir O sea, una locura increíble Os va a molar muchísimo este vídeo A ver si me invita ya Lidia Aquí está chavales, aquí está Lidia Perfecto Hombre, harta, ¿qué tal? Bueno, ya sabes de lo que vamos a hablar tú y yo, ¿no? Sí, sí, eso creo A ver, Dinamita te ganó Y supuestamente se había quedado conmigo Pero Sí Tú ya sabes que yo te prefiero a ti antes que a ella Sí, sí Y tú eras la líder del clan Entre comillas, ella te había echado porque te había ganado el PvP Exactamente Entonces, ¿ahora estás cabreada con Dinamita? Pues la verdad es que sí Entonces te digo una cosita que a lo mejor te va a gustar A ver si las otras dos, la Dinamita y Amira aceptan Básicamente, nos vamos a unir Vamos a hacer un boxfight de dos contra dos Y si ganamos nosotros, Dinamita se va Y tú vuelves a ser la líder del clan Y si ganan Amira y Dinamita Te vas a ir tú Y Dinamita se queda como líder Me parece bien Vale, pues voy a hablar rapidísimamente con ellas A ver si aceptan, ¿vale? Vale Venga, ahora nos vemos Una maldita locura esto va a ser Vale, chavales Aquí está Dinamita Y me ha invitado también a Amira Aquí está A ver, Dinamita Unirse al grupo ¿Qué pasa, chavalas? ¿Qué pasa? Hola Antes el clan tenía otra skin representativa, ¿no? Pero desde que se fue Lidia Estaba un poquito chungo el tema, ¿no? Eh, bastante, sí Os vengo a proponer una cosa Básicamente, ¿ahora queréis que invita a Lidia o no? Mmm, por mí no Ni por mí Dinamita y Amira también están cabradísimas Porque Amira es muy amiga de Dinamita Y están las dos cabreadas con Lidia Yo no entiendo ni lo que pasa Pero bueno, os voy a proponer algo Yo voy a la parte de Lidia Ya lo sabéis, ¿no? Mmm, sí Entonces ahora Invitamos a Lidia Nos jugamos un dos contra dos Y si ganamos nosotros Lidia vuelve a ser la líder del grupo Y Dinamita se tiene que ir del clan Pero si pasa al revés Lidia se va del clan Y Dinamita sigue siendo la líder del grupo Venga, vaina ¿En serio queréis? ¿Aceptáis el reto? Sí Tío, chaval, esto se va a liar Esto se lía Pues Dinamita Invita a Lidia, por favor Vale, ya está Me tiene miedo, me tiene miedo ¿Hola? Madre mía, mira ¿Veis cómo agito esto? Así es como agito yo tu cabeza Para ver si encuentro un cerebro Tío, qué guiñada Bueno, Lidia A ti ya te lo he explicado todo Y a estas dos también Entonces ¿Aceptáis todos el reto? Sí Yo sí lo acepto Porque como la voy a reventar Pues bueno, bueno, eh Me maté Solamente digo que antes Lidia era la líder del clan Y todas llevabais la misma skin Pero supuestamente por mí habéis derrotado vuestra relación Exacto Ya, las vamos a reventar, sí o no Las reventamos, pero fácil, eh, fácil Lidia, juntate conmigo Sí, a mí ya dónde está Estoy... Mira, mira, hasta aquí, aquí Aquí, aquí No Vale, vale Ah, no, no Esta es la otra Cuidado, cuidado Yo estoy detrás tuyo, estoy detrás tuyo Una, mira No sé dónde es cosa, mira Vale, vale Entro yo, entro yo Vale, vale La mata, la mata, la mata, la mata La corre No os veo, no os veo, no os veo No, no, no No, no, no Buenísimo 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 Toma, Marta, toma Cuidado, cuidado Que va a venir la otra Cuidado Ay, me cayó La líder del grupo No, 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 no Casi me mato Es que casi se muere ya sola, tío Es que madre ya Lidia, Lidia, no No, no, no Que no, no No Soy retrasado Pensaba que había mal Pensaba que había mal No me lo creo Lidia, gana, corre Lidia, 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 vamos Eso, eso, bueno Está arriba, está arriba Cuidado, cuidado Buena, qué buena, qué buena Está 28 de vida No ha soñado La mierda está muy tensa Lidia contra Dinamita Las dos que se odian Venga Lidia, vamos Llevamos Dios Fua, se caen Uy Está tocada, está tocada La tienes, Lidia, la tienes El clan va a ser nuestro La tengo, la tengo Va a ser tuyo otra vez Ostras, no te lo maté Toma Qué buena es Lidia Let's go Vamos Sí, señor Las ganamos, eh Es que las reventamos Hombre, que sí las ganamos No, no pasa nada Es que las reventamos Pero vamos Por cuatro Pero Arta Esta vez no te suicides, eh Vale, perdóname Venga, mira Que podemos Que va, hipote Es que va, si yo y Lidia somos los mejores de este clan Ya no está, eh Lidia, Lidia, eres tú Vale, vale, vale Vale, vale Estamos juntos juntos Vale, vale Sí, sí Lidia, Lidia Ven a zona, ven a zona Ven a zona Al lado del barco Hay gente en el barco Hay gente en el barco La veo, la veo Voy Vale, vale Estarán ahí campeando las dos Espera, aquí, aquí hay Ahí hay una Ahí queda ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? No veo Cuidado Que estamos aquí todos juntos Va, tío, qué miedo Vale, Lidia, no sé ni cuál Vale, esta eres tú, Lidia Yo tampoco Estamos juntos Sí, sí, vale, bien Vale, yo subo con la piedra Voy contigo, yo voy con metal Bueno, ahora con madera Estoy con metal ahora Vale, eres tú la de arriba ¿Vale o no? Me han tirado Sí, sí, mira Vale, vale, vale Vale, vale, 56 Me reviento, vale Perfecto, Dinámica Buena, buena, buena Vale, vale Le he dado, le he dado Le he dado, está tocada Está tocada, está tocada Vale, buena, buena, buena Buah, estoy súper nerviosa Aquí, aquí, aquí Vale, voy, voy Aguanta, aguanta, aguanta Está para abajo, está para abajo Aquí, ahí, ahí Vale, vale La tengo, la tengo Vale, vale Buena, buena, buena Está campeando, campeando Está campeando Cierto Buenísima, Lidia Let's go Let's go Lidia, 2-0 Que le vamos ganando Anda, nos juntamos, eh Esta ronda es muy importante Si, 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 si Si la ganamos Hemos ganado Vale, Arta Aquí, aquí A tu derecha Pues mira, si vamos 2-0 A saber quién va a perder Mira, mira Ya, pero os tengo que quedar siempre juntos, eh ¿Dónde estás, Amira? Tío, no, hay una tormenta, casi Vale, vente, vente, Lidia Vente, vente, vente conmigo Voy, voy, voy Vale, aquí está, mira Casi la disparo, pero bueno Eh, eh, eh Han disparado Han disparado Mira, mira Eh, granadas, granadas Granadas, granadas Corre, corre Pelea, pelea, pelea Dos contra dos Vale, 30 y pico a una Vale, perfecto La otra a la otra Le tiro un cohete, le tiro un cohete Qué raza Abajo, abajo Vale, le tiro a granadas Le tiro a granadas Vale, 30 y pico a una Vale, 30 y pico a una Ah, no, no, no Tira, acabo de relajar ¡Ay, cuidado, cuidado! Tío, solo vienes a por mí Vale, buena Eh, no tira, no tira, cuidado Vale, vale, tira por detrás Vale, le he dado, le he dado 69 Buenísima, buenísima Han muerto por la tormenta Esta ronda es nuestra Ganamos, ganamos Cuidado Tío Es que os toca siempre ¡Vamoo! ¡Buenísima! Mira, mira, escucha, escucha Os toca siempre juntos O con los acuetes O con explosivos a los dos Sí Y a mí, a mí, a mí nos toca Con un malo Tema súper apartada Mira, a llorar a la llorería, Dinamita A llorar a... Lidia y Dinamita Que son las líderes del clan Vale Vale, los demás suicidaron Porque... No, no, vamos al barco Los demás, vamos al barco Vamos todo el mundo al barco Y nadie se dispara ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Wow! Lidia gana la altura Lidia últimamente está muy dominante Antes era Dinamita Ahora Lidia se la revienta Dinamita, te reviento Que... Que vamos, ¿eh? Ya te he ganado dos rondas No tengo problema de... ¡Escoventando, escoventando! Matarte ¡Dios, hermano! ¡Lidia! ¿Cómo se está apoyando a Dinamita? Dinamita, hermano ¡Dios, hermano! La está reventando, bro Es que... Dinamita la revitó en el vídeo pasado Y ahora mismo Lidia es muchísimo superior a Dinamita Buah, tío, esto es un asco Ya no quiero estar en ningún clan Ni nada Voy a hacer otro Y bueno Vámonos a mira Venga, continuen Chao Pues nada, ¿no? Bueno, pues nada, chavales Al final Yo y Lidia nos hemos quedado con el clan Pero es que ahora solamente somos dos personas Así que si alguien de vosotros quiere entrar a nuestro clan Jugar con nosotros y hacer muchas cosas más Podéis dejarme vuestros ideas en los comentarios Y compartir este vídeo a tres amigos A cuantas más personas compartáis Muchísimas más posibilidades vais a tener Así que, chicos, espero que os haya encantado este vídeo No olvidéis utilizar el código Hace vuestra tienda de Fortnite Ya que es un código súper gratis Y bueno, chicos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!